Estamos aprobando la primera ordenanza de protección animal del Perú, la primera. Y no es una norma que te dice como todas las municipalidades que el perro debe ser paseado con cadena, con bozal o que debe recoger las heces de tu perro cuando es sucia de la ciudad, que es obligatorio, obviamente. Esa es una ordenanza que está dirigida a proteger al animal. Primero reconociendo que los animales, porque ninguna norma peruana lo dice, son seres sintientes. ¿Qué duda cabe? Que nuestro perro está a veces contento y a veces triste si no estamos con ellos. Son seres sintientes. En esa norma se precisa claramente cuánto tiempo puedes dejar a tu perro solo en casa. Cuánto tiempo puedes dejar solo a tu gato en casa. Cuánto, si puedes dejar a tu perro en el carro. Si tú descientes, cuánto tiempo puede ser y en qué condiciones. Estamos regulando Magdalena y ya se aprueba el día jueves con muchos grupos animalistas y ya se repito, la primera ordenanza que viene a Perú a proteger por ahora, como primer paso, a los animales de compañía, es decir, gatos, perros, en fin.